Un silbidito a los varones ¿Qué pasó por acá, hombre? A ver, un aplauso a los que están hasta allá atrás Un aplauso para el Señor ahí, hombre Eso, gloria al Señor Vamos a cantar con este tema Dice, es incoplaciendo Para todos nuestros hermanos que nos han sugerido este tema Queremos saludar también a nuestros hermanos A través de Guineales Estéreo Enviéndonos en vivo, que lo bendiga Vení, juta Alabando al Señor No sé cuándo vendrán No sé cuándo se irán Yo quisiera ver las manos hacia arriba Permíteme estar ocupado Para cuando tú vienes Quiero que me mires Te siento Y me acuerdas Quisiera tener tu bolsa Y me manda ahí cero útil para ti Para ti Consecimiento Llega a tu orquesta Misión juvenil Y gay con el swing Poderoso Vamos con las palmas hacia arriba Venga, 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 franquitos No sé cuándo va a estar, no sé cuándo será tu regalo Permíteme estar ocupado para cuando tuve herida Quiero que me vienes de cerca y te acuerdes de mí Decirá tener tu confianza y te rotí para ti Para ti, para ti, para ti Para ti y nadie más Para ti, para ti y nadie más Esa vida sola vez es tuya Y sin ti no te has perdido que existir La, lai, 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 lai Igual que estamos en ti, confiamos Señor Bien, como tú Llegamos con tus brazos Gracias por la toda la felicidad Vamos con las palmas hacia arriba Tu hino dice No sé cuándo va a estar, no sé cuándo será tu regalo Permíteme estar ocupado para cuando tuve herida Quiero que me vienes de cerca y te acuerdes de mí Decirá tener tu confianza y te rotí para ti Para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, para ti y nadie más Para ti, para ti y nadie más Esta vida es una mente tuya Y sin ti no tendría sentido, mi entidad Con sentimiento Llega tu orquesta Misión juvenil Con el swing Con el roso Soy la mano arriba, con la mano arriba de todo el mundo Arriba la mano arriba, arriba la mano arriba, arriba la mano arriba Suelta la mano arriba Venga ese grito es júbilo Otra vez grito es júbilo Calabando Con el corazón Sigue el roso, sigue el roso en esta noche Vamos a ver, con las palmas hacia arriba Vamos a ver, qué pasó con los que están atrás Los que están atrás hermanitos Arriba la mano, arriba la mano Y qué pasó con la vueltecita con oso Para la presencia de nuestro señor Una vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Vaya, vaya Ese grito es júbilo Venga fuerte Para todos nuestros hermanos que nos están visualizando Saludos especiales Arriba las palmas Arriba las palmas Que suelen bonito en esta noche Cristo vive Cristo vive Cristo vive Vaya, vaya Hay tanta música Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Vamos escalando de la luz Vamos llevando la luz Sigamos el camino a todo Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando de la luz Vamos llevando la luz Vamos llevando la luz Sigamos el camino a todo Lo hizo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Dejo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar También en la República, cuando voy a llorar Dejo a Cristo en mi vida, por eso vuelvo a escalar Reinventando la música El Jota, ganando al señor ¿Cómo dice todo el mundo? Cantando el rocoso dice ¡Tomo lo casamos, venga! Los que esperan, los que esperan a Jesús 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 Como las aguilas, como las aguilas En tu sala, en tu sala, en tu sala Nueva fuerza al final, nueva fuerza al final Los que esperan, esperan en Jesús Y caminándonos, paseando Con la música tro, 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 troficaz Suena el viento Arriba la mano Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Un grito en el ruido Así se contan los católicos Pongan la siguiente, por favor Reventadito, mi hermano Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque él está conmigo Venceré 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 En el nombre de Jesús Con la mano arriba Amaré Porque él está conmigo Amaré Amaré Porque él conmigo está Amaré 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 Porque él está conmigo Amaré 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 Y volará al son de la música tropical Y sigue y me junta Otra vez subiendo la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba mi gente Cuando quiso de la gloria yo no me voy a quedar Cuando quiso de la gloria yo no me voy a quedar Tenemos lealtado Tenemos lealtado Tenemos lealtado Hacia la nueva y en un tele Tenemos lealtado Tenemos lealtado Tenemos lealtado Hacia la nueva Jerusalén Si tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén Ay si tú te vas Para la nueva Jerusalén Ay que yo me voy, yo me voy, yo me voy Para la nueva Jerusalén Porque yo ni loco me quedo aquí Para la nueva Jerusalén Yo me voy con mi espalda que está en el cielo Para la nueva Jerusalén Hermanos Acelerado por favor Con el tric Poderoso Con el tric Yo me voy con mi espalda que está en el cielo Y sigue la langosadera ¿Dónde está la juventud animada en esa noche? Que griten amén Ok la fiesta sigue acá con nuestros hermanos en Zamabaj Eso ¿Dónde está la gente de Zamabaj? Que griten amén Arriba la mano toda la gente de Zamabaj La gente de esa localidad Arriba la mano, arriba la mano toda la gente de acá de esa localidad Que griten gloria a Dios Gloria a Dios Los invitados Los invitados Una bulla Arriba la mano Los invitados Todos los invitados Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Eso Eso Todo el mundo Todo el mundo Levantando la mano Hacia arriba Arriba la mano Todo el mundo Todo el mundo Más arriba Más arriba Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Eso Y desde Tu la fe Se hagan presa jamás El sabor que ha tú y dos Misión Un Eidí Si el Espíritu de Dios se mueve en mi mundo como de aquí Y si el Espíritu de Dios se mueve en mi yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Y si el Espíritu de Dios se mueve en mi yo alabo como David Y si el Espíritu de Dios se mueve en mi yo alabo como David Yo alabo, yo alabo, yo alabo como David Yo alabo, yo alabo, yo alabo como David Y si el Espíritu de Dios se mueve en mi yo alabo como David Y si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David David, 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 David danzaba Cosmo no esconderío en la manada La esposa de David lo criticaba Porque David, 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 David danzaba La esposa de David lo criticaba Porque David, David, David danzaba Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Y yo estaré en su vida Trabajando en la viña del Señor Y yo estaré en su vida Trabajando en la viña del Señor Tú tienes un amigo que me ama cantando Te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Y yo estaré en su vida Y yo estaré en su vida Trabajando en la viña del Señor Y yo estaré en su vida Trabajando en la viña del Señor Trabajando en la viña del Señor Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Al hermano que toque Al hermano que toque Mi mano está llena de su bendición Yo quiero ver todos los bendecidos, los bendecidos, levanten su mano hacia arriba Todos los bendecidos, a ver Todos los que le dicen día tras día, gracias Señor por la vida, gracias Señor por la salud, gracias por otro día más Todos los bendecidos, a ver, todos los bendecidos, sube la mano arriba, levantando la mano hacia el cielo, a ver Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Una vueltecita, una vueltecita ¿Y qué pasó con los hermanos, los que están hasta allá atrás, hombre? Como que se están congelando de frío los hermanos, ¿qué pasó acá, hombre? Los que están hasta allá atrás, un grito de júbilo Parece que ya quiere irme para este caso Y ya, como que ya están soñando ahí, hombre A ver, otra de la mano arriba, sube la mano arriba, 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 arriba la mano Eso Escuchando la voz desde todos ustedes, diciendo mi mano está llena A ver si de verdad usted está bendecido en esta noche Los que están bendecidos que griten, amén Los que están bendecidos que griten, gloria a Dios Levanta su mano arriba Todo mundo, todo mundo, todo mundo con la mano para arriba Todo mundo, todo mundo, todo mundo con la mano para arriba Ahora sí cantando, todo diciendo Mi mano está llena Dice Mi mano está Eso bendecido Al hermano que toque Al hermano que toque Mi mano está llena No, 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 eso no me convence usted Todos los que están acá son católicos, ¿verdad que sí? Somos alegres, ¿verdad? Ahora Ahora Vamos a ver Mira el hermano, la hermanita que tenga a su lado Abraza al hermanita o el hermano que tenga a su lado Abraza al hermano que tiene a su lado A ver Abraza al hermano Abrazaditos Saltando Saltando Para Cristo Saltando 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 Y venga abrazito Y jubilo El grupo se une Nos gozamos, ¿eh? Dice Pero levanta su mano arriba Pero su mano arriba Todo mundo, todo mundo Levantando la mano arriba Cantando Todo diciendo Mi mano está llena De su bendición Mi mano está llena De su bendición Al hermano que toque Al hermano que toque Pero mi mano está llena De su bendición Y me salida Escucha eso, dice Yo tengo un abogado Que me deje El nunca se ha ocupado Si aprende a gente El nunca pierde un pleito Todos los gana Si alguno le interesa Saber su nombre Jesús se llama Si alguno le interesa Saber su nombre Jesús Se llama El amor del Señor Es maravilloso El amor del Señor Es maravilloso El amor del Señor Es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan alto que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Gozante y baila con tu Dios Gozante y baila con tú Gozante y baila con tu pelo Gozante y alaba con tu alma Porque estás en presencia de ella iano Porque Él es su alma, porque calma te hace dar Porque Él te ayude a ir a su reino celestial Usante y alaba con tu alma Porque estás en presencia de Yahvé Usante y alaba con tu alma Porque estás en presencia de Yahvé En presencia de Yahvé Alábales En presencia de Yahvé Entrégate a Él En presencia de Yahvé Adórale En presencia de Yahvé Alégrate Yo quiero ver todo el mundo con la mano arriba Las mujeres levanten su mano arriba Los hombres también con la mano arriba Todo el mundo, de todos los que están hasta allá atrás Levante su mano mi hermano, un momento Levante su mano arriba, dos Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive La mujer es un brillito escubino Los varones, los varones, un subidito Goza Sigue cantando, misión juvenil Con fuerza Alégrate, alégrate La presencia de Yahvé ¡Feliz la noche! ¡MJ! ¡Muchas felicidades en este día tan especial! La verdad nos hemos gozado, nos hemos llenado de tanto gozo, de tanta bendición. ¡Amén! ¿Quién es el que vive? ¡Y a su nombre! ¿Cuántos quieren cantarle al Señor? Vamos a ver hermanos. Nadie les dijo que se sentaran hermanos. A ver todito de pie por favor. Los que están allá atrás. ¿Quién es el que vive hermanos? ¡Y a su nombre! ¡La juventud que vive! ¡Y a su nombre! Vamos a cantar con todo el corazón y esto dice así. Queremos saludar a toda la juventud de esta oportunidad. Y animarles a seguir adelante en la hora de nuestro Padre Celestial. Prende los aplausos también a nuestra Madre Santísima, la Mujer Más Pura y Santa. Cantando. Ay Señor, te cantamos con amor. ¡Gracias! 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 Están visualizando, nos están viendo Quisieramos saludar también a unos Grandes amigos allá en Houston, Texas En especial a David Y a Gerson, que el Señor Les bendiga, brindamos Aplausos a todos nuestros hermanos Que nos están visualizando En esta oportunidad, es una bendición Del Señor estar compartiendo Con todos ustedes, amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, los que creen que el Señor Está acá en medio nuestro Regalimos los mejores aplausos No me convence esos aplausos ¿Qué pasó con los cristianos san negros allá? Yo veo como que algunos Están como que, no sé, como que están Enfermos, o no sé Les pasa algo, no sé Déjame decirte Si usted, pues, trae Alguna enfermedad, pues, si Quizás tuvo inconveniencia Pues, en este momento Es de ponerlo a todas las manos Del Señor, Él es el único poderoso Que nos puede sanar Él es el que nos da alegría Y gozo en nuestro corazón, amén ¿Cuántos creen que el Señor Está acá en esta noche? Que grite, amén Yo quiero invitar A todos los hermanos Los que están sentados A ver, queremos rogarles Que se pongan de pie un momento, hombre Ya casi vamos terminando Este gran evento ¿Verdad? Como que les hace falta Un poquito de manteca Ahí en tus rodillas De ustedes, hermano Como que les cuesta Póngase en pie Póngase en pie En el nombre de Jesús Creemos que Él está En medio nuestro Aunque no lo vemos Pero si usted le canta Con todo el corazón Estoy seguro que usted Puede sentir la presencia Del Señor ¿Cuántas cosas pasaron Durante el 2020? Mi hermano Mucha gente, pues Partieron Hacia la patria celestial Por el COVID-19 ¿Verdad? Hoy por hoy Ustedes acá Usted puede ver Alrededor a sus Seres queridos A todos nuestros hermanos Usted lo puede ver Le puede dar un abrazo Una sonrisa ¿Verdad? Le puede saludar Es por la misericordia Del Señor Todos estamos acá Póngase en pie, hermano Creemos que Él está acá Levante la mano Hacia arriba A todos los que creen Que el Señor Está acá en esa hora Toda la juventud Queremos animar A seguir adelante A nuestro Padre celestial Creemos que Él está acá Mi hermano Levanta su mano Arriba un momento Él está aquí Él está aquí Hermano No tengan miedo Creemos que Él está Repite conmigo Cantando Creemos que Él está aquí Acértale Síguele Y al fin podrás hallar La felicidad Créele Acértale Acértale Síguele Y al fin Y al fin podrás hallar La felicidad La felicidad La felicidad Yo te digo Yo te digo Yo te digo amigo Que Jesucristo Toda la felicidad Toda la felicidad Con la felicidad Y de la felicidad Créele Créele Acértale Créele Síguele Y al fin podrás hallar La felicidad Créele Señor Porque Él es el camino Y la verdad Y la vida Y nadie llega a mi Padre Si no es por mí Dice Jesús Hoy te recuerda Tu orquesta Misión Juvenil El que está sonando Seguirá sonando Con el corazón Para toda Guatemala Para todo el mundo Seguimos cantando Seguimos anunciando La palabra del Señor Al todo el mundo Su sangre ¿Dónde está la juventud? Mi mano Levanta su mano Y al cielo Un poquito más Un poquito más Eso Cristo es el camino Y la verdad Y la vida Y la felicidad Yo te digo amigo Que Jesús hizo Difícil de aceptar Y sigues a Cristo Él te hagan Por la fe de la cruz Y el amor Si sigues a Cristo Él te hagan Por la fe de la cruz Y el amor Créele Acéptale Sígueme Y al fin podrás Coyar La felicidad Créele Acéptale Sígueme Y al fin podrás Coyar La felicidad En esta noche En esta noche Mi hermano Arnoldo Mi hermano Valido Alemambo Con el sí Bordero Son Nadando Con siempre Ese bajito Mi hermano Sueldo No sabe Quizás pongan Mi hermano Bicho Rodolfo En la vida Buenito Ahora ¿Eh? No sabe Papá Se fue Dale palmas Otra vez Si el Señor Te ha bendecido Dale palmas Una risa Era cierto Como que no mucho Quieren reír Los hermanos Por la cámara Y como que les cuesta Ya se cansaron Levanten la mano Hacia arriba A todos los que ya Tienen sueño Eso Ya se quiere dormir En la mano Cornel Amén Gloria al Señor Los aplausos Al Rey de Reyes Señor de los Señores En esa hora Muy especial Yo creo que todos Estamos contentos ¿Verdad? Somos renovados Por la misericordia Del Padre Amén Así que Continuamos en esta Oportunidad Mi hermano Feli Por supuesto Vamos a seguir Cantándole al Señor El Dador de Vida Se llama Jesús Por supuesto Brindemos Fuertes aplausos A Jesús Él está En medio De nosotros En fin Creemos que Él está aquí Por eso Le adoramos Con todo el corazón Amén Yo creo que No estamos cansados Hermanos ¿Están cansados Ustedes? No ¿Verdad? Porque A mediodía Empezamos la actividad Y por supuesto Tenemos energía Todavía Amén Vamos a ver Los que están Bendecidos Con la mano Arriba Los que estamos Bendecidos ¿Qué tal Si se ponen de pie Los que están sentados? Una bulla Para los que están sentados Ahí si no gritan Nadie sabe Si podemos existir Vamos a ver ¿Qué dice? No plasiendo Jesús De la luz Que vea en nuestro camino Pero con Misión Tú eres la luz Que me alumbra Y va guiando mis pies Tú eres la voz Que me habla Y me enseña a creer Y toda la vida Es posible Viviendo y creyendo En ti Por eso Te sigo Jesús Y no te dejaré Tú eres la dulce Melodía Que me hace cantar Tú eres calor Y ternura Que me lleva a amar 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 en la vida Amar en la vida Es preciso El odio No debe existir Sin amor Perfeo Con Jesús Es difícil Es difícil Vivir Oh Señor Oh Señor Jesús Hoy le cantamos Con amor En esta noche Muy especial Porque el sentador De vida Es el poderoso Porque el grande Más estoso Hermano Amar en la vida Amar en la vida Que me dice Cantando Tú eres la fuente De vida Que es hacia mi ser Tú eres el río De agua Y agua vida Epluye En mi ser Tú eres un don Sin IVA Camino En la vida Y verdad Tú eres Jesús Salvación Para la humanidad Tú eres La luz Que me alumbra Y va guiando Mi piel Tú eres La voz Que me habla Y me enseña A creer Que toda la vida Es posible Viviendo Y creyendo En ti Por eso Te sigo Jesús Y no Te dejaré Con el corazón Hoy le cantamos El amor de los amores Alguien me Prenda Un grito Amén En esta noche Vengan los aplausos Al Rey De Reyes Señor De los señores Yo creo que todos Acá Estamos bendecidos Por la misericordia De los señores ¿Verdad? Que sí hermano Están contentos Levanten su mano arriba Todos los que no se avergüenzan De ser católicos Todos los que no se avergüenzan Levanten su mano Yo creo que todos se avergüenzan Hombre ¿Qué pasó acá? ¿Son católicos o no son católicos Ustedes? Yo creo que nos equivocamos Nosotros de iglesia Los que están contentos Que griten Amén Ya se cansaron Ay Dios mío No les creo Porque están sentados Ustedes A la cuenta de tres Se pone de pie Vamos ahí todos sentaditos Ahí todos sentaditos Agachaditos Todos ahí A ver a la cuenta de tres Usted Da un gloria al Señor Un gloria a Dios Pero fuerte A la cuenta de tres Vamos a ver A la una A las dos Y a las tres ¡Venga! Señor Jesús ¿Qué pasó con los hermanos Por acá? Hombre A ver Una huya a las mujeres Hay niños acá también A ver Una huya a los niños No hay niños por acá Hombre Vamos a ver Pónganse en pie Vamos a seguir cantando En esta oportunidad Ya casi vamos culminando Esta gran fiesta espiritual Queremos que todos salgan bendecidos Queremos que todos vayan felices Ese lugar para casita ¿Verdad? Vámonos en pie Cantando Señor Gracias por dar tu amor Misión La juvenil Y sin jurar Con sentimiento Oh 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 Y sé que se lo sabe Entonces cantando Dice Señor Oh 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 Ayuda a tu cielo Ayuda a tu cielo Ayuda a los oyores Señor Ayuda a tu cielo Ayuda a tu cielo Ayuda a tu amor En los momentos de lucha, en los momentos de prueba Cuando la gente se olvide, ayúdalo yo En los momentos de lucha, en los momentos de prueba Cuando la gente se olvide, ayúdalo yo Te doy gracias Señor Sobre todas las cosas queremos agradecerte Señor Y queremos Señor que tú estés con nosotros Te necesitamos Todos elevando las voces desde el cielo cantando Señor, que te escuche fuerte Ayuda a tu sierva 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 En los momentos de lucha, en los momentos de verdad Cuando la gente se olvide, ayúdalos, oh Dios Y desde San Andrés a Javaja, el fichero, llega el sabor En Misión Juvenil, venimos adorando Con todos nuestros hermanos en la buca costa Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Señor Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Jesús Alabando a Cristo con el corazón y te ha dado amor Que bendiga a todos nuestros hermanos radicándose en la Unión Americana Para mi hermano Santo Hermano Miguel, bendiciones M, J, E, 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 Vivo Manten los aplausos al Rey de Reyes, Señor de los Señores En esta oportunidad Vamos a cantar otro hermoso canto por acá Bueno, por acá nos dice el hermano una hora todavía No, hombre, ya nos cansamos nosotros Un canto, dice el hermano por acá Pues vamos despidiendo con todos ustedes Quizás no le decimos adiós Sino que hasta una próxima oportunidad Queremos agradecer a todos nuestros hermanos Por acompañarnos en esta hora muy especial A todos los jóvenes quienes están acá También los bendiga, sigamos adelante El mundo nos ofrece un sinfín de cosas, ¿verdad? Ustedes, un sinfín de cosas, un montón de cosas Propongamos nuestra mirada Y nuestra esperanza Hacia el Señor Todopoderoso A todos nuestros hermanos También sigamos adelante Yo creo que en la vida del cristiano No es nada fácil Pero tampoco es difícil Porque tenemos al Dios de poder Majestuoso Al que nos ha dado vida Vida en abundancia Fuertes los aplausos Vamos a cantar con todo el corazón En esta oportunidad Pues temas muy especiales Por supuesto Una vez más Quisiéramos saludar a nuestro hermano Bueno Al staff de Radio Guineal Estéreo Nos había solicitado una alabanza No sé si va a haber tiempo El gozo Para complacer en esta noche especial Bueno, por supuesto También quisiéramos saludar una vez más Todos nuestros hermanos Que nos estuvieron visualizando La verdad yo creo que Fue de mucha bendición En este día tan especial hermanos Hay muchos hermanos Quizás no pudieron venir Por la circunstancia Quizás está enfermo Mal de la salud Pero gracias a la producción Que hoy estuvo compartiendo con nosotros Llevo la palabra del Señor En cada rincón Donde llega la señal De esta estación Así que por supuesto Nosotros continuamos con más Venga fuerte los aplausos A Cristo Jesús Pero fuerte, fuerte los aplausos En esta noche Eso, pónganse bien con ese tema Pues vamos despidiendo Con todos ustedes Si Dios nos permite Pues en cualquier momento Pues volvamos a vernos ahí A cantarle siempre Al Padre Celestial Fuerte los aplausos Con todo el corazón La Rey de Reyes Señor de señores Arriba a todos los bendecidos Y con esto nos vamos Y con esto le decimos Y desde ya pues Feliz noche para todos ustedes Feliz retorno a casita Que el Señor lo bendiga siempre Vamos con ese tema Dice Para la honra y la gloria Del Señor Jesús Ya pues sin duda El Señor pues acá Estuvo con nosotros El Señor nos llenó De su bendición De su amor Y de esta manera Pues nos vamos ahí Con todos ustedes Los que están contentos Se griten amén Si en verdad Eres salvo Díame No los escucho A ver un poquito más Si en verdad Eres salvo Díame Y eso Para la juventud Esta noche Bendición Y lo placer Para todos Nuestros hermanos Radicados En la escuela De nuestra frontera Guatemala Gua 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 De vida O, no, 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 no Por mi merengue Es sabroso Y salvador al poderoso En su presencia estoy gozoso Jesucristo gozoso Con mi merengue bien sabroso Y solador al poderoso En su presencia estoy gozoso Jesucristo El gozo se lleva a tu pena Jesucristo rompió mis cadenas Me ha agitado todita con pena Cantemos el coro de la costa negra Te venimos cantando alubia Escucha hermano, esto no es bulla Digo esta iglesia y no te confundas Con tu orquesta canta al gozo Con mi merengue bien sabroso Y solador al poderoso En su presencia estoy gozoso Jesucristo gozoso Con mi merengue bien sabroso Adórale Salvador al poderoso En su presencia estoy gozoso Jesucristo En su presencia estoy gozoso Jesucristo se lleva a tu pena Jesucristo rompió mis cadenas Me ha agitado todita condena Cantemos el coro de la gozadera Te venimos cantando aleluya Escucha hermano, esto no es bulla Digo esta iglesia y no te confundas Con la iglesia y no te confundas La juventud maría padre de juventud Jesucristo de la iglesia y no te confundas Con mi merengue bien sabroso Y solador al poderoso En su presencia estoy gozoso Jesucristo gozoso Con mi merengue bien sabroso Adórale Y solador al poderoso Y su presencia En tu presencia estoy gozoso Jesucristo Es para ti señor Es para ti señor Con mucho gozo Con mucho gozo Y la gloria es el Cristo Mi hermano Goza Alabando Eso Venga, venga Los aplausos Con todo su corazón Cristo vive Pero eso para siempre Mi hermano Que eso nos bendiga Que la paz Que el amor del señor reina De cada corazón